¿Qué tiene don Alfredo? Es que lo que pasa es que me siento un poco mal Y quería agendar una cita Pero de eso que me tengo que formar desde las 5 de la mañana Que no es algo mal Ay don Alfredo, pero no sabía que ya se puede agendar su cita por internet ¿Pero cómo? Yo le enseño si quiere Muchas gracias Don Alfredo, tiene que escribir en el buscador de internet asiste.iste.gov.mx Das clic en Agenda aquí tu cita Pones tu CURV y tu RFC Así como tu nombre y apellidos Y le das en Buscar Una vez que los datos son correctos le das Siguiente Y corroboras que los datos de tu clínica sean los correctos Agregas tu teléfono, tu celular y tu correo electrónico Recuerda poner el código antes de poder procesar la cita Y listo, ponle procesar cita Ya con eso tu cita fue agendada con éxito Solo falta imprimir para cuando vayas a tu unidad médica puedas llevar el papel